¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el taxi recorriendo medio sueldo veo al sol detrás Viajando de mosca llegando tarde a la chamba chambear En la primera calle de la soledad Quizás te encuentres aguitado a media saca trago a trago Oye, el buzo en esta es tu gastritis, buena idea Y si le pegas tu etiqueta la payuca y llévala a vender Si ya tu chava no te pela por ni a tus zapatos suelas Que consuelvan a tu piatonitis, bien atenta Y si te cansas en la esquina poste a oír el cero tres ¡¿Cómo la ves?! Metes un metro en el boleto amarillento A media realidad te bajas Busca país detrás del palacio nacional está la primera caña de la soledad Tal vez te suene esta tonada como transitorizada En tu mano por la lariquilí se la escape Pero a tu suene la trate más cuando vas a la meser Si ya tu viscera cardíaca, cacarea, queja, queja Cada persona el corazón de feliz se revienta Y si ya le diste desvela la llorona, tú te hace bien ¡Nada respuesta de nueve! Desde aquí recorriendo medio sueldo llevo al sol detrás Viajando de mosca, llegando tarde a la chinga chambea En la primera calle de la soledad